¿Bajar? Handan, ¿estás bien? Lo siento. De verdad, una disculpa. Está bien, Handan. No llores. Capítulo 89 Handan, hija, dime, ¿qué sucedió aquí? Hermana. Bajar, en verdad no lo quería hacer. Kemal me trajo aquí porque estaba enferma. No había venido de saber que te enfadarías. Bajar, ¿qué hiciste? Bajar, ¿qué hiciste? Verán. Vamos, ¿por qué no contestas el teléfono? Handan, ¿qué sucedió? Dinos por qué estás así. ¿Qué sucedió, Gildis? Bajar le pegó a Handan y cayó al suelo. Handan debió haberle hecho algo malo a Bajar. Eso no justifica la acción de Bajar. Mamá, mi hermana se fue. ¿Dónde está Bajar? De pronto me golpeó. No entendí lo que sucedía. Les arruiné la cena. No llores, hija. Bajar. Bajar. Verán, te suplico que me saques de aquí. Bajar, ¿qué es lo que sucede? Por favor, no preguntes nada y vámonos. Está bien, subimos. ¡Bajar! ¡Bajar! Mírame. Bajar está adentro. Está bien, no entraré. Por alá, mamá. Ni Sefji sabe que su hija está aquí acostada. No entiendo por qué la trajiste con tantos problemas, ¿eh? Kemal estará muy disgustado. No le tengo miedo a nadie. ¿La hubieras dejado en la calle? ¿Dije que hicieras eso? Fíjate lo que dices. ¿Te dije que la dejaras en la calle? Algo malo va a suceder, te aseguro. Mírame. No nos pongas en vergüenza. ¿Entiendes? Y déjala sola. Hoy ya ha sufrido demasiado. Sí, nos vemos. Cuídate, madre. Nacide, deja eso y pon a hornear las galletas. Date prisa. Está bien. Ah, toma. Tome. Gracias. No derroches. Solo viene una persona y preparas mucha comida. No seas tacaño. La mujer viene de lejos. No sé qué clase de comida le guste. Por eso preparó diferentes cosas. ¿Señora Suré? Sí, soy yo. Es un placer conocerla. Claro, señora. ¿Cómo podría saberlo? Soy la mamá de Ilú, señora Rezán. ¿Quién es Suré? Debe ser el famoso Osman. Es mucho más joven de lo que me contaba Ilú. Es la mamá de Ilú, la señora Rezán. Mucho gusto, Osman. Igualmente. Ilú iría por usted. Lo sé, pero compré los boletos antes. Quería sorprender a los chicos. Hay que llamarlos para decirles que ya está aquí. Deben estar preocupados ya que fueron por usted. No es necesario. Quiero que sea una sorpresa. Estar un poco preocupados no les hará daño. Gracias. Olvidé cómo era el clima aquí. Me dio mucha sed. Su casa es muy linda. Ah, ¿tienen piscina? Así es. Ojalá su esposo hubiera venido. Ay, ojalá. Cuando Ilú nos dijo que se iba a casar, se puso furioso. Usted ya sabe. Son como niños. Siempre con gran ostentación. Pero Erján entrará en razón. Usted tiene mucha suerte. El señor Osman es un hombre muy especial. No rudo como mi esposo. Es usted muy gracioso, señor Osman. Que a Lalo bendiga. No ganamos tanto por nada. Tiene razón. Pero la gente siempre hablará. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. ¿Hay algún problema? Madre Dinos, no nos dejes con la duda. Ya lo verán cuando entren. No puedo creerlo, señor Osman. ¿En verdad hizo eso? Es usted muy gracioso. Ella es mi hija Yildiz. Y él es su esposo, Fernan. Bienvenida. Muchas gracias, querida. Hola, bienvenida. ¡Qué linda familia tiene usted, señor Osman. Muy grande. Es verdad. ¿Cómo estuvo su viaje? Ay, me aburrí un poco. Me dio miedo cuando hubo turbulencia. Nunca había volado sola. Erján nunca me deja sola. Estaba tan nerviosa y con pánico por mi soledad. Ay, madre. ¿No? Será muy difícil para ti. Solo está intentando ser educada. ¿Qué más podría hacer sin conocer a nadie? ¿Dónde está Yilul? Yilul fue al aeropuerto con Kunit para recoger a su madre. Después llamó y dijo que su madre no vendría. Y mira. Madre, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Decirle qué? Insistió mucho en que quería que fuera sorpresa. No entendí qué clase de sorpresa. Igual ya todos sabíamos que iba a venir, sorpresa. Pero está demente. Una mañana le dije a Erján, hay que mudarnos aquí. Pronto. ¿Así de pronto? Así es. ¿Y qué hay de Yilul? Yilul no quiso venir. Pero nos visitó algunas veces en América. ¿En qué ciudad estaban viviendo? Bueno, es que estoy muy cansada. Por eso lo olvidé. La ciudad en que vive la mayoría de los turcos. ¿Cómo se llama? Nueva York. Señor Osman, a la lo bendiga. ¡Qué buena memoria! Ah, ya llegó Kuneit. Es la señora Rezán. La madre de Yilul nos sorprendió. Bienvenida. Gracias, encantador joven. Señor Osman, se parece mucho a usted. Ay, mi querida hija, realmente encontró un hombre muy guapo. Maravilloso. Pero, Yilul habló con su padre. Dijo que perdió el avión. Estábamos preocupados. Ya estoy aquí. Sorpresa, no lo perdí. Sí. Nacide, pon la mesa, por favor. Vamos a cenar. Sí, señora. Hice berenjena asada para usted. ¿De verdad? No me gusta. ¿En serio? Yilul me dijo que eran sus favoritas. Ah, ¿eso dijo? Ay, la gente cambia. Un día comí una horrible y decidí ya no hacerlo. Yilul no sabe esa historia. ¿Quién es esa linda señorita? Es una empleada de la compañía. Pues es muy hermosa. ¿Acaso dije algo malo? No. Digo esto cuando veo a alguien así. Qué hermosa eres, niña. Que a la te bendiga. Pensé que era un miembro de la familia. Ah, Feride es una empleada. No es de la familia. Y no lo será. Muéstrame esos diseños. Veamos si están bien. No es adecuado si la madre de Ilul está aquí presente. Ay, señor Osman. El trabajo es importante. Lo sé por Erhan. Bien. Bien, quédatelos. Señora Rezán, es muy bueno que estos muchachos se hayan enamorado, ¿verdad? ¡Exacto, señor Osman! No lo podía creer cuando supe que se iban a casar. Eilul no acepta algo así tan fácilmente. Quiere decir que mi hija está enamorada de verdad. Mi hijo también siente lo mismo. Por supuesto. Nos amamos, por eso... ...vamos a casarnos. Es verdad. ¿Eilul? ¡Hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy aquí! ¡Sorpresa! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás, hija? ¡Ja, ja! 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 Me llamó en la mañana, mamá. No entiendo por qué no te dijo dónde estaba. Mira, Kemal no durmió en toda la noche. Voy a terminar volviéndome loca. Kemal, ¿a dónde vas? Voy a buscar a Bajar. ¿Sabes dónde buscarla? ¿A dónde irás? No lo sé. Ay, Bajar. Eres tú, Nasire. Soy yo, vecina. Buenos días. Las mañanas nunca son buenas, Nasire. Siempre pasa algo, ya no aguanto más. Bajar está desaparecida. Sefi, Bajar está en mi casa, descuida. ¿En tu casa? Sí. No quiso llamarte anoche y no pude obligarla, pero no me sentía bien. Quería que lo supieras. Bueno, ya se me hizo tarde, cuídate. Y por favor, no te preocupes. Quédate tranquila. Gracias. Ya voy, ya voy. ¿Aquí está? Señora Sevgi. Levántate. ¡Mamá! ¡Pero Sevgi, espere! ¡No te metas! ¡Tú levántate y muévete! ¡Nos vamos a casa! ¡Mamá, suéltame! ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¡Que camines, te digo! Señora, no entiendo por qué se enoja. ¡Mamá me lastima! ¡Debes agradecer que solo te lastimo el brazo! ¡Anda, camina! ¡Camina! ¡Vamos a bajar! ¡Camina! ¡Caramba! Acabas de conseguir el trabajo. Lo que ganas no es suficiente para nada, Kemal. Kemal, estás exagerando. ¿Qué debí hacer? ¿Debí decir que trabajas de chofer? ¿Que... ¿Es solo un trabajo temporal? ¿Que renunciarás cuando consigues algo mejor? No tenemos por qué decirlo. Tampoco... Tú lo has mencionado alguna vez. No me hagas sentir mal. No digas que todo va a estar bien. ¿No te das cuenta? ¡No podemos deshacernos de estos desastres! Desde hace un mes, no logro encontrar un empleo. Nada está mejorando Kemal. E incluso está empeorando. No sucede nada bueno en nuestras vidas. ¿Nosotros? ¿Nuestro amor? ¿Estamos mal? ¡No hay nada malo en ello! Me vieron como la nuera de los cosas. ¿Acaso no lo soy? ¡Maldición! Buen día, Kader. ¡Ah! Hola, Kemal. Quería decirte que mi hermana ya regresó. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Vas a venir a la casa? No. Tengo que ir a trabajar. Ella puede venir si quiere verme. Nos vemos. Está bien. Nos vemos. ¿Qué dijo? No vendrá a la casa. Tiene que trabajar. Dijo que puede ir a verlo si ella quiere. Yo no hubiera dicho eso si fuera él. Debes agradecer que te ama mucho. Levantate. Iremos a ver a Kemal. Suéltame. No quiero ir, mamá. Escúchame bien bajar. Ese hombre ha hecho muchas cosas por ti, incluso esta mañana. No durmió. Lo sé. Discutió con su familia. Renunció a todo. ¿Acaso crees que no lo sé? Estoy consciente de todo. ¿Por qué actúas como si no lo supieras entonces? No. No puedo contigo. ¿Qué estás haciendo entonces, hija? Es como si alguien más estuviera aquí y no bajar. Ayala, no dejes que pierda la cabeza. Mírame. No puedes seguir haciéndolo enfadar. ¿En qué clase de persona te has convertido? ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¿Sólo Kemal ha hecho cosas por mí? ¿Yo no he hecho nada? He sufrido tanto. He pasado por mucho. Es suficiente. Odio todo. ¡Ya basta! Ayala, te lo pido. Haz que esta niña entre en razón, por favor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Bajar estaba triste, estuvo llorando mucho y quería que alguien la consolara. ¿De qué hablas? Cálmate. Verat, di lo que tienes que decir y vete. Lloró mucho y estaba triste, casi no podía consolarla. Estaba muy mal por tu culpa. Yo fui a tu casa por mi mamá y vi que Bajar se acercaba llorando, entonces nos fuimos juntos y también se quedó en mi casa. Sé que no puedes hacer feliz a Bajar. Algún día terminará. ¿Dónde está Bajar? Se fue un minuto. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Cálmate, Kemal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Quiero hablar con ella. ¡Kemal! ¡Espera! ¡Puñado! ¡Kasim! El señor Osman le envía este documento. Gobierno de Turquía, título de propiedad. ¿Qué es? ¡Las escrituras! ¿Esta es la casa que mencionó Bajar? ¿Eh? ¿La casa que su tío nos dio como un presente? Kemal, no sabía cómo decirte. Quería que Bajar lo hiciera. Por favor, perdóname. Tu papá compró la casa. Para ti. Fue a hablar con él para decirle que no la queremos, pero... ¡Esos mancos, Ana, quien Bajar llamó tío! ¡No! ¡Espera, hijo! ¡Kemal, espera! ¡Cálmate, por favor! ¿A dónde vas? Te dije que no podías hacer nada sin dinero, hijo. Mira, la mujer de la que estás enamorado hizo eso a tu espalda. Lloró mucho, estaba triste. Te dije que no harías feliz a Bajar. ¿Kemal? ¡Felicidades! Tu boleto de escape de la pobreza que tanto odias. Vivirás muy feliz en tu nueva casa. Pero sin mí. ¡Kemal! ¿Cómo pudiste bajar? ¿Por qué hiciste que termináramos? ¿Por qué no sacrificaste? ¿Por qué no sacrificaste? ¿Por qué no sacrificaste? Es que el amor techo a la madre. No помощas excaccionas. ¿Por qué no Pierre? ¿Por qué no participaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no sacrificaste? ¿Por qué no vergessen? ¿Cómo